Música Oficiales del orden público de alrededor del condado de San Diego se pusieron los guantes de Vox para enfrentarse unos a otros, pero para una muy buena causa, recaudar fondos para el centro comunitario atlético para jóvenes. Es un centro en National City que ayuda a niños que necesitan ayuda para ver exactamente qué pueden hacer en el futuro. Cuando vienen a nuestro programa usamos el Vox para que adentren al programa, que vean que sí se pueden meterse en algo. Le entrenamos, le preguntamos que nos traigan las calificaciones y le damos tutores y también mentores para ellos para que les ayuden en cualquier problema que tengan. El centro depende de eventos como Battle of the Badges o Batalla de las Insignias para mantener sus puertas abiertas a los jóvenes en riesgo, algunos de los cuales también pudieron entrar al cuadrilátero. Vamos a muchas partes lejos, como Los Ángeles, así, y me ayudan en la escuela porque están mirando mis grados, cómo estoy con mis grados. Empleados de la fiscalía que son voluntarios en el centro ven los resultados positivos. Las donaciones que recaudamos van para ayudar a los niños y para así poder llevarlos a viajes, cosas positivas que ellos puedan hacer, eventos para ellos, para que puedan ver que hay cosas más positivas fuera del crimen. Les ayudamos para que vean que hay más en la vida que sí pueden seguir adelante con educación y esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.